El tema del agua, bueno, tenemos muchos años que venimos con esta lucha que, bueno, nos toca justo ahora con esta nueva asunción del Intendente Campana que nos encontramos con algo de que, bueno, que no hay nada hecho y hay que empezar a hacer. Está todo desbordado el tema del agua y, bueno, hay muchas localidades que están comprometidas. Banderaló actualmente está con riesgo de inundación y hay algunas personas que se han tenido que evacuar. Se está paliando la situación de la mejor manera posible y lo que a mí con respecto a Villasau se les puede decir que, bueno, que si bien tenemos una masa de agua muy grande, no se compara con la que tuvimos en el 99, que teníamos una inundación, o sea, teníamos el agua puesta como estaba ahora y además nos llovieron 200 milímetros y actualmente puedo decir que no tenemos riesgo de inundación a menos de que ocurriera alguna cuestión que fuera, que escapara nuestras manos porque se rompiera una retención o algo, pero Villasauce no tiene riesgo de inundación, nunca la tuvo, salvo excepción, como estoy diciendo, que rompiera una represa que estamos permanentemente controlando todos los lugares que podemos llegar a tener riesgo. Estamos trabajando con la gente de Vialidad, permanentemente mis superiores, las autoridades de Villegas de las distintas secretarías y directores están permanentemente viniendo en contacto permanente, telefónicos y personal y, bueno, la situación es tratar de salvar, salvar de cierta manera, hacer lo que se pueda hacer para el pueblo, tratando de rescatar caminos, tratar de salvar los caminos más importantes que nos conecten con la ciudad cabecera y, bueno, nada. ¿Qué se modificó el panorama del agua en Villasauce luego de los cortes que se hicieron en Ruta 188 y en Meridiano? Yo no tengo experiencia de estar cumpliendo esta función anterior como para poder evaluar. El agua venía, no podés decir si subió mucho, subió poco, si fue mejor o fue peor. Agua viene, viene muchísima cantidad y no sé si se notó tanto o no se notó tanto. Sí sabemos que, bueno, que el agua viene y hay una masa de agua muy importante que en este momento creeríamos que estaba haciendo cumbre o ya hizo cumbre en las horas de la noche. Estamos esperando a que bajen las próximas horas y, bueno, tenemos buen pronóstico, tenemos buen tiempo, tenemos el clima que nos está acompañando, tenemos toda la gente disponibilidad para trabajar y hacer lo que haga falta y, bueno, estar permanentemente controlando y lo estamos haciendo entre todos.